Pelotakame robándola, Pelotakame robándola Brandon Akames Atacaetame Robrigoy metió el centro... ¡Gol de Therma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡GOOOO любis 데 simultaneously! ¡SIS COLOMBI pessimists! ¡Chiferson Lerma! ¡Con golpe de cabeza! ¡Pique al piso! ¡Segundo palo! ¡Gran centro de Stephans! ¡Que le robó la pelota al jugador Vegas! ¡Gol por la derecha! ¡Lo anticipó! ¡Le ganó! ¡Le robó la pelota! ¡Caminó! ¡Transportó al hino de fondo! ¡Metió el centro para que aparezca! ¡Chiferson Lerma! ¡Con golpe de cabeza! ¡Pique al piso! ¡Segundo palo! ¡Se lo tiró cruzado al portero! ¡Al portero corsé de la selección de Chile! ¡Empieza a ganar el seleccionado tricolor! ¡Rapidito! ¡Sí! ¡Aparece gol de Lerma! ¡Siete minutos! ¡Del primer tiempo se va arriba el seleccionado tricolor! ¡Robó! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal Estefan Medina! ¡Para un cabezazo sensacional de Lerma! ¡Colombia 1! ¡Chile 0! ¡En Santiago gana el equipo colombiano! ¡Va a pegar la pelota el seleccionado! ¡Hay penal clarísimo! ¡Para el corjunto chileno le va a pegar la pelota! ¡El seleccionado austral! ¡Para pegarle a la pelota está el rey Arturo Vidal! ¡En la portería Camilo! ¡Que se hace grande! ¡Ahí va! ¡Chile para empatar el partido sobre 37 minutos del primer tiempo! ¡Le va a pegar la pelota Vidal! ¡El árbitro que advierte que no haya invasión! ¡Pero ahí ya se perfila para la derecha! ¡Vidal para empatar el partido! ¡Y la gran chance para el equipo de Chile! ¡Jugaba mejor Colombia! ¡Pero fue penal clarísimo de Lerma! ¡Y hay pena máxima! ¡Le va a pegar la pelota Vidal! ¡Atención señoras y señores! ¡Concentración de Vidal que está asustado! ¡Ahí va el rey Arturo! ¡Media de luna para Vidal! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Chile! ¡El rey Arturo! ¡Tremendo cobro potente! ¡Vuelve al palo de la derecha! ¡El arquero fue al palo de la derecha! ¡Se la colgó a todo el ángulo! ¡El cobro fantástico del rey Arturo! ¡A todo el ángulo inatacable! ¡Chile 1! ¡Colombia 1 empató Chile con Vidal! ¡Ataca Pinares metiendo el balón! ¡Bargevinga Isla! ¡No puede Bojica! ¡Viene el centro de Isla y esta Vargas! ¡Llegó Alexis! ¡No pelota de cuadrado! ¡El arquero Sánchez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chile! ¡Alexis Sánchez! ¡Se le comieron la banda Bojica! ¡Señoras y señores! ¡Por la derecha se le comieron toda la banda Bojica! ¡Metió el centro! ¡El arquero que le erró! ¡Quedó a mitad de camino los centrales! ¡Porque la ganaba Vargas en el primer sector! ¡Llegó Alexis al segundo palo! ¡No sé si le alcanzó a tocar cuadrado! ¡Oiga! ¡Pero desconcentrado! ¡También cuadrado! ¡Que se dejó comer de Alexis Sánchez! ¡Vidal que llegaba! ¡Empieza a ganar! ¡Ahora el Corjunto de Chile! ¡Chile 2 Colombia 1! ¡No Sánchez lo hizo! ¡Para que venga Alzate! ¡Se va a acabar el partido! ¡Tenemos 90 minutos! ¡Le queda el balón para James! ¡Se viene James! ¡Robríguez cambia y abre! ¡Dejando el balón para que venga Bojica! ¡Pasa con 8! ¡Arranca Bojica! ¡Va por la banda izquierda! ¡Espera Zapata! ¡Va Bojica! ¡Va Bojica! ¡Va a levantar la pelota Bojica! ¡Haciendo el tank de... ¡Para que venga James! ¡Le queda el centro! ¡Saca de cabeza! ¡Primero Díaz! ¡Le quedó para Lerma! ¡Sacó la bolea! ¡Le quedó Moreno! ¡Lo gana! ¡Morilo le erró la pelota! ¡Le quedó Bojica! ¡Tira del mío! ¡Tingre! ¡Tingre! ¡Gol! 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 ¡Tingre! ¡Gol! 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 ¡Tingre! 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 ¡Gol! ¡Gol! de Colombia Radamel Falcao García Radamel Falcao García Radamel Falcao García apareció el Tigre y tenía que aparecer una figura tenía que aparecer un bueno para por lo menos llevarnos un punto de Santiago de Chile el balón por la izquierda colocó el balón Cámez la pelota por un rebote la pelota quedó para Morelos que no pudo le queda igual la pelota ahora para que la mueva el jugador el jugador Mojica que mete un buscapié y apareció el bueno de Falcao el goleador histórico Falcao García le da la victoria le da el empate al seleccionado colombiano Falcao Falcao gracias Tigre gracias Radamel Colombia 2 Chile tiene 2 la pelota el jugador Gracias por ver el video.